que bonito es reloj solar que? analemático me voy a poner aqui y me dijo que era que me paraba aqui mas aca asi aca vale y son exactamente 10 y media ah vaya pero aca si esta bonito wow y mira si uno hace en la casa puedo hacerlo verdad esta en México y esta tambien el otro en Uruguay esta bonita miren de toda centroamerica y de salvador esta super nice esta super nice que bonito ay me dio yipo estos son depende del mas que usted este levanta su mano y le va diciendo la hora si en la tarde va a ser la otra hora si o si Y ya está.